Es que me gustaría que en algún momento algún político lo considerara uno de los grandes problemas de este país que asesinan, los hombres asesinan a sus mujeres. Es decir, hay gente que come poco, sí, horroroso. Hay gente que lo pasa mal, hay gente que pierde el curro, hay gente con contratos precarios, sí, horroroso. Pero los hombres acostumbran, acostumbran a matar a sus mujeres. Bueno, no todos, eh, que no os cuento. A ver, por Dios, un momento, por favor, es una costumbre. El asesinato de mujeres y el maltrato y la violencia machista, la violencia machista es una costumbre. Y por eso está arraigada en nuestra sociedad. No, por favor, no, por favor. No, por favor, no, por favor, no, por favor, no, por favor.